Hola, soy Luis Egui, soy miembro de la biblioteca y profesora del francés. Relacionado con el proyecto CIM, los alumnos, en este caso, en la ESO, tenían una lectura obligatoria de un libro de Julio Verde, de la Tierra a la Luna, y hemos propuesto a ellos realizar unas portadas de otros libros de Julio Verde. Resumir el libro en una portada y hacer una pequeña sinopsis para que la gente pudiera ver de qué se saca el libro, hacer clases y tratar de sacar un libro que me pareciera el libro. Y han quedado, la verdad, muy bonitas todas esas portadas, y lo agradezco mucho a los alumnos, que han sido un trabajo muy buen chico, ellos también han aprendido algo más de alumnos, en este caso, de Julio Verde, y no más de sus familias.